¡Aplausos! 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 Estoy tan emocionada. Realmente, este jovencito es un genio. Un genio absoluto. Nos hace pensar, nos hace reaccionar, nos hace querer a nuestro vecino. Mira, esto es extraordinario lo que haces, Martín. Extraordinario. No sé cómo se llama esto, pero lo que haces es extraordinario, maravilloso. Te amo. ¡Aplausos! 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 Siempre que quise que salgo chiquillo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!